Este programa es auspiciado por Benelli Argentina, Suzuki Motos Argentina, QJ Motor Argentina, Moto Morini ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto, el programa que ustedes eligieron para ver todos los sábados Así es, el primer programa para motociclistas hecho por motociclistas, así que ya mismo arrancamos con el programa de hoy ¿Cómo andas, Guirago? Muy bien, muy bien Bien, tiene tiempo lindo, me imagino, ¿estás practicando algún deporte ahora? Ah, sí, usted sabe que por recomendación del médico empecé a hacer natación Muy bien, ¿estás nadando mucho? No, pero me estoy tragando dos litros de agua por día Amigos, así comienza el ángel copiloto de hoy, dale Bueno, bienvenido Ángel Copiloto a BAM Group, que bueno, es aquí en la ciudad de La Plata Es una empresa que nació en el año 2017 con un concepto de servicio y de asesoramiento O sea, siempre apuntado a la media alta gama y llevando en el transcurso del tiempo distintas actividades que nos ha traído al 2024 Con un montón de novedades de cuando empezamos Nosotros empezamos a comercializar marcas que traían importadores acá a la Argentina Y en eso nos encontramos cómodos con las marcas que están bien representadas En el caso de Givi, del S2, en algún momento de lo que era Revit Hicimos un buen desarrollo de productos, tanto de lo que era accesorios como la parte de indumentaria técnica Y después empezamos a ver algunas posibilidades de desarrollar siempre marcas donde nos sintiéramos cómodos Que bueno, y ahí empezamos con la parte de Klim y de Turatech Que son dos marcas, una claramente de indumentaria técnica muy interesante para el viaje Y el segmento de viaje y lo que es Enduro Y también lo que es Turatech como protecciones de motos siempre de alta gama Lo que es BMW, KTM, Triumph, Ducati y demás Posteriormente de la importación de estos productos empezamos a ver un nicho que era el segmento de motos usadas Donde bueno, hicimos una concesionaria de motos usadas premium Y eso nos dio un prestigio en el mundo de la moto De esa manera llegamos a tener hoy un concesionario oficial de lo que es KTM y Canam Un producto espectacular, no solo para la ciudad de La Plata sino también para todo el interior del país Hola amigos del Ángel Copiloto, soy Enrique de BAMP Bueno, como podrán ver en la nota, trabajamos un amplio portfolio de productos Tenemos de todo para tanto piloto, camperas, pantalones, guantes, cascos De las mejores marcas del mercado Como así también distinto tipo de accesorios Todo pensado particularmente para lo que es el touring Desde maletas, paules, defensas Como así también algunas cosas para lo que es Enduro Como trajes, botas y demás También contamos con variedad de bolsos De distintos tamaños y formas Como así cubiertas y otro tipo de productos necesarios Para aquellos que andamos en moto Como ser lubricante de distintos tipos Accesorios para los viajes Para cuando echas una cubierta y demás Cosa de que tengas en un solo lugar Todo lo que necesitas para tu viaje Algo para destacar es que contamos con un amplio stock De todos los productos que les mencioné Y también tenemos productos para otras disciplinas Como el cross o el enduro Donde pueden encontrar cascos, botas, trajes Y distintos plásticos para proteger la moto También contamos con el servicio oficial De postventa de KTM y Canam Un amplio stock de repuestos y accesorios Para ambas marcas Y también contamos con un taller especializado Para motos de media y alta cilindrada Bueno, les agradecemos al Ángel Copiloto La visita y los esperamos a todos Para vivir la experiencia BAM De lunes a viernes de 9 a 18.30 Y los sábados también de 9 a 14 horas Los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! Giro La marca número uno de motos en India Llegó a la Argentina Suzuki Motos, Argentina Unicomoto, www.unicomoto.com.ar Siempre nuevo, siempre Vini Shell Mirbar, Sociedad Anónima, un punto de encuentro Avenida Mariano Castex 814, Canning Usbarna, KTM Mi semana pasa full, llevo a los chicos a la escuela, visitamos la obra, recibimos visitas, trasladamos al equipo, cenamos afuera, salimos a bailar y los domingos día familiar 7 días tiene la semana, 7 asientos tiene la Yeture X70, todos a bordo Sport Motors, concesionario oficial Vogue y Hero en la ciudad de Quilmes www.sportmotors.com.ar San Patricio Seguros Tipón Argentina Beta Motor Argentina 5 y 6 de octubre, el encuentro motero más grande de la provincia de Buenos Aires Séptimo Moto Asado Matariaga 2024 Expo Moto Show Musicales Gastronomía y más Entrada libre y gratuita Comprá el bono colaboración por 7 mil pesos y participás por un tornado, una wave y una twister Puntos de venta, bancos, provincia y nación en Madariaga y para todo el país Whatsapp 2267 66 47 37 5 y 6 de octubre, predio Fiesta del Gaucho Moto Asado, el evento Hoy estamos acá básicamente y principalmente para el lanzamiento de una novedad muy esperada, este hay un producto que creemos que va a liderar el segmento, este mini segmento de Naked en esa cilindrada, porque es un producto que creemos que va a liderar el segmento, este mini segmento de Naked en esa cilindrada, es un producto, o sea, no solamente por el precio que va a ser muy efectivo, sino por la tecnología, Ya estamos hablando del peso mínimo que tiene cualquiera de su competencia y la más potente con conectividad satelital, con TFT, con control de tracción desconectable, o sea, algo brillante, que ya es un éxito en Europa, ¿no? Este es el camino por el cual estamos avanzando y siguiendo paso a paso y consolidado con la marca en Argentina, así que muchas gracias. Bienvenido, la verdad muy contento, muy contento en este día, este lanzamiento del NK450 en nuestro nuevo concesionario, CFMoto Pilar, y contentísimo por la participación. Tuvimos un año y medio de obra, muy arduo, transformamos un lugar con impronta premium directamente, son 850 metros cuadrados, distribuidos en el área de postventa, comercial y administración, y con un detalle muy arriba, ¿no? De la calidad de terminación, la experiencia del cliente. Nosotros estamos en Colectoria Ruta Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 41 y medio, esto es Delviso, Partido de Pilar, operamos de lunes a sábado, y nos pueden seguir en nuestro Instagram, CFMotoPilar, y bueno, en nuestras redes. Así que, bienvenidos a todos, y a visitarnos al nuevo concesionario. Bueno, un día muy importante porque se va a presentar una moto muy buscada en el segmento, como es la 450 NK, así que, en breve, vamos a estar empezando la fiesta, como se dice, y bueno, poder presentar a la prensa, a los medios, y a todos los que se acerquen a esta moto, que va a ser realmente muy, muy linda, y que, bueno, va a revolucionar, como siempre, está acostumbrado CFMoto, a cada segmento que toca, estar ahí liderando todo. Y en lo personal, como lo digo siempre, para mí es un placer, primero, trabajar con gente, con amigos, con gente muy, muy motera, como Gustavo Padilla, bueno, Facu Lipo, bueno, Mika, todos los chicos que componen la marca, que cuando me llamaron para ser embajador, me puse realmente feliz, y después todo lo que viene, ¿no? Porque hay miles de presentaciones de locales, presentaciones de modelos, estoy, tengo la suerte de visitar muchos concesionarios en el país, que eso es un poco lo que también me gusta, así que de eso se trata, ¿no? De poder darle a la marca esa impronta, y disfrutando como un evento de hoy de lanzamiento de modelos, que no es poco, y todo a un nivel muy alto. Como les anticipé algo en la presentación, la realidad es que CFMoto, uno que tiene tantas experiencias en el mundo de las dos ruedas, no para de sorprendernos por la evolución que está teniendo la marca a nivel mundial, la realidad es que la marca se ha apoyado mucho en lo que es el desarrollo, el diseño, la innovación y la tecnología de sus motos, y se ve reflejado en esto, ¿no? En esa evolución constante, hoy ya tenemos presencia en 26 puntos exclusivos, todos con esta envergadura, con este concepto de experiencia de consumidores y de rider, la realidad es que la marca continúa creciendo, seguramente estemos terminando en los 30 concesionarios a nivel país, por lo cual nos vamos acercando mucho más al consumidor, al cliente, y creemos que, bueno, vamos a continuar creciendo con las nuevas incorporaciones de productos, ¿no? El mercado en la Argentina está atravesando con un buen momento de motocicleta, en la venta, vos sabés que viene creciendo, así que bien, contento. Vogue Argentina Yamaha Motor Argentina QJ Motor Argentina Moto Morini Bump Group Tienda de motocicletas Visítanos en www.bumpgroup.com Motopierre Concesionario oficial Honda, en la ciudad de Pilar www.motopierre.com.ar Líder Moto www.lídermoto.com Bueno, una vez más, y gracias a la empresa Grupo La Emilia, tenemos la oportunidad de volver a probar un producto de la marca SIM. Así que, de esta manera, estamos dando por comienzo una nueva toma de contacto en el Ángel Copiloto. Así que, pónganse el casco y acompáñenme a probar esta nueva SIM Orbit 125. La marca taiwanesa SIM, representada en Argentina por el Grupo La Emilia, presentó en el Salón de la Moto de 2023, un nuevo modelo de scooter de entrada de gama para comercializar en Argentina. Se trata del nuevo Orbit 125 en su segunda generación. Lanzado a la venta hace pocos meses, este nuevo Orbit 125, ahora con la denominación 2, se presenta con un rediseño y una silueta más actual y más acorde a lo que el usuario de scooter de baja cilindrada pretende. Elegancia y sencillez son dos de las cualidades que vamos a comenzar destacando a medida que vamos conociendo al modelo de entrada de gama que la marca incluye en su line-up 2024 para Argentina. No se trata de un restyling de la primera versión del modelo, sino de una moto completamente nueva, manteniendo rasgos que definen su estilo clásico como dos de sus principales características que son el asiento enterizo y el piso plano. A diferencia del modelo anterior, presenta un frente más amplio que integra una óptica de generosas dimensiones y por encima de esta se encuentran los faros de posición y giro, una nueva pequeña pantalla de derivabrisas que oculta el panel de instrumentos de tecnología análoga para la versión 2. Su máscara frontal se muestra en total armonía con el guardabarrón delantero y los laterales de la carrocería, los cuales integran muy bien al mullido y generoso asiento enterizo. El conjunto lo cierran una práctica parrilla portaobjetos, la cual se adapta perfectamente a la instalación de un topcase y por debajo el guardabarrón de plástico negro que soporta el faro trasero, el portaplacas y las luces de giro en color ámbar con grandes tulipas transparentes. Cabe aclarar que el topcase que porta la unidad de prueba no está incluido como equipamiento de serie. También con respecto a la versión anterior, mejora la capacidad de carga del baúl bajo asiento donde también se ubica el tanque de combustible de 5,2 litros de capacidad donde además podemos guardar un casco y algunos objetos personales. Los comandos son convencionales y de muy buena calidad, con un correcto accionamiento así como también el tacto y rendimiento de los frenos. Algunos detalles que se destacan en el nuevo Orbit 125.2 son el arranque combinado, eléctrico y a pedal, grandes espejos retrovisores de muy buena regulación y un panel de instrumentos con dos cuadrantes de agujas con toda la información básica necesaria para conducir en el ámbito urbano al pequeño Orbit 125 de segunda generación. Otros detalles que no queremos pasar por alto y que tienen que ver con el equipamiento son la incorporación de un puerto USB, dos ganchos en el contrafrente para colgar equipaje, tecla de apertura de baúl y caballete central. La posición de manejo es muy cómoda debido a un asiento grande y mullido, al piso plano y a la correcta altura del manillar que triangulan perfectamente las cotas aptas para conductores de diferentes tallas. Dos ausencias notables en el equipamiento del Orbit 125 son el sistema stand-by de muleta de apoyo y algo que hemos marcado en casi todos los scooters que hemos probado en los últimos años es la ausencia de un freno de estacionamiento, elemento de vital importancia y que seguimos sin entender por qué las fábricas no lo incluyen como equipo estándar. El motor es un mono cilíndrico de 4 tiempos, de 124 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por aire y que arroja buenas cifras de rendimiento. 12 caballos de potencia a 7.500 revoluciones por minuto y 8 newtons metros de par a 6.500 revoluciones por minuto. Bueno, hacemos un alto en el camino, estamos acá en la Shell Mirbar de la ciudad de Canning, vamos a tomar un café y mientras tanto te cuento acerca del consumo de esta nueva Orbit 125 de la marca SIM. Las cifras de consumo obtenidas por el nuevo Orbit 125 fueron de 2,4 litros para recorrer 100 kilómetros en uso urbano y considerando los 5 litros de capacidad del tanque, arroja cifras de autonomía más que interesantes, están en el orden de los 200 kilómetros. La transmisión está a cargo de un variador de velocidad de muy buen desempeño, el cual no mostró en ningún momento vibraciones ni los clásicos tirones de acople. El chasis es del tipo multitubular en acero, modificado con respecto a la versión anterior, para mejorar, entre otras cosas, la posición de manejo y el confort de marcha. Las suspensiones son sencillas, efectivas y de muy suave funcionamiento, horquilla telescópica convencional con 80 milímetros de recorrido para el tren delantero y un monoamortiguador central para el basculante trasero con regulación solamente en precarga. Los frenos, al igual que en la primera versión, están compuestos por un disco de 220 milímetros adelante y un freno de cinta para la rueda trasera. El nuevo Orbit 125 pisa con neumáticos sin cámaras en medidas 120-70 adelante y en 130-70 para el tren posterior, montados sobre unas vistosas llantas de aleación en 12 pulgadas y en color negro satinado. 90 kilómetros por hora es la velocidad final del Orbit 125. 136 kilos es lo que pesa la moto en orden de marcha, 765 milímetros es la altura del asiento y 5.2 litros es la capacidad del tanque de combustible. Sin dudas el Orbit 125.2 es el resultado de un vehículo pensado y construido como movilidad urbana por una empresa que se especializa en este tipo de motos. Para realizar la prueba del nuevo producto de la marca SIM hemos utilizado un casco HJC modular denominado V90 de última generación y que recrea el estilo vintage con parasol de accionamiento externo, calota construida en fibra de vidrio y con una pantalla esférica que destaca sobremanera su clásico diseño. De modo que hacemos llegar así el agradecimiento a la firma Weckfield de Argentina representante de la marca HJC para nuestro país. Como detalles a destacar vamos a mencionar un atractivo diseño clásico, una excelente calidad de materiales y ensamblado, muy buen rendimiento del motor de 125 centímetros cúbicos, muy buenas cifras de consumo y gran agilidad para el tránsito urbano. Como detalles a mejorar vamos a mencionar que hay algunos faltantes de equipamiento como el freno de estacionamiento y el dispositivo stand-by de muleta. Este nuevo Orbit 2 125 ya se encuentra a la venta en todos los concesionarios de la red SIM de Argentina con una garantía de 2 años o de 24.000 kilómetros en colores negro, rojo y blanco como el que hemos utilizado para la prueba del día de hoy. Cae la tarde, baja la temperatura y nosotros vamos poniendo punto final a lo que fue una nueva toma de contacto en el ángel copiloto. En 2022 tuvimos la posibilidad de probar el Symphony 125 de la marca con un concepto completamente diferente. Y hoy estamos probando el Orbit 125 que a nuestro entender va a ser la entrada de gama en scooter de la marca. Bien, esperamos que les haya resultado interesante todo lo que les contamos en el transcurso de la nota y aprovechamos este último minuto para agradecer a las empresas que nos acompañan. En este caso SIM de Argentina que nos ha provisto un modelo Orbit 125 0 kilómetro. A los amigos de HJC que nos han provisto también un modelo B90 para realizar esta prueba. También a la gente de COBU que nos ha provisto toda la indumentaria. Y por supuesto a nuestros amigos de San Patricio Seguro que siempre nos protegen cuando estamos andando en moto. A todos ellos muchas gracias y a ustedes los volvemos a encontrar la próxima semana con mucho más Ángel Copiloto. ¡Suscríbete al canal! www.viavento.com.ar www.viavento.com.ar Caguasaclia Argentina KTM Canam La Plata Una empresa de BAM Group Contactanos al 11 56 59 36 36 VIAVENTO Una nueva forma de financiar tu nuevo hogar en cuotas VIAVENTO Tu proyecto de vida en Canning www.viavento.com.ar Mavicenter Sociedad Anónima Tu lugar de encuentro Avenida Boulevard Buenos Aires 290 Montegrande www.gundis.com.ar Power Bikes Concesionario oficial Honda En la ciudad de Olivos www.powerbikes.com.ar Benelli, Argentina Kawasaki Quilmes www.kawasakiquilmes.com Bien amigos, esto ha sido todo por hoy Nos tenemos que despedir como siempre lo hacemos hasta la semana que viene Con mucho más Ángel Copiloto Así es, les damos las gracias por habernos hecho el aguante Una semana más Y Dios mediante Nos vemos en 7 días a la misma hora Y por el mismo canal Chau, chau Vamos a ver si Esperen No te vas a seguir Algo que me sorprendió Sí Vio que pusieron la casa de esas nuevas de tatuajes ahí en la galería Ah, sí El tuyo pasé y estaba su moto en la puerta Ah Estaba haciendo, se estaba haciendo un tatuaje Usted sabe que sí, andaba con ganas Entonces bueno, fui a averiguar Sí Y le digo, mire, me quiero hacer un tatuaje Pero la verdad no sé en qué tatuarme Entonces el tipo me dice Dice, mire, tiene que tatuarse algo que sepa que le va a gustar toda la vida Sí, claro ¿Y qué es el tatuaje? Una milanesa con papas fritas Para tu flan con crema Amigos, nos vemos la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto Chau Este programa fue auspiciado por Seguro sobre ruedas El seguro que va con vos Monza Siempre más y mejores opciones Y pon Argentina San Patricio Seguros Sport Motors Concesionario oficial Vogue y Hero En la ciudad de Quilmes www.sportmotors.com.ar KTM Canam La Plata BAMP Group Motopier Concesionario oficial Honda En la ciudad de Pilar www.motopier.com.ar Concesionario oficial Vogue y Hero